Hola, si sos de ver videos de miedo y ya estás tan curtido que no se te para ni la chota Ya no puede pararse Entonces quédate porque hoy te presento 3 canales de misterio bien misteriosos Para que esta noche en vez de ver Mirés videos de fantasmas hasta mierda de miedo El primero que te presento es GermanCGB Este canal es bastante nuevo, tan nuevo que tiene 9 videos Pero que eso no te asuste ya que cada uno es tan explicativo y entretenido como no te imaginas Otra cosa que te digo es que no es un canal que copia y pega lo mismo que hace la mayoría Sus videos son bastante originales en cuanto a información y búsqueda de contenido para presentar al público Como teorías, curiosidades, mitos y más cosas que vale la pena conocer Otro canal es Hispano, un canal colombiano que busca entretener Tomando como referencia curiosidades desde extrañas hasta lo absurdo Pasando por lo interesante Este canal también posee videos que van desde top 5 hasta casos y hechos perturbadores sin explicación De un solo relato bien presentado en este canal fundado en el 2016 Y por último te presento Viral Top Aunque el nombre te está diciendo de antemano que es un canal dedicado a tops Es más diverso de lo que te pensás Este canal ofrece videos de todo tipo Como 3 videos en 1 Exposición de fotografías inquietantes Historias oscuras y hechos reales sin explicación Entre otros videos que están bastante interesantes Así que bueno, esos son 3 canales de terror que te presento por ahora Y si tenés alguna gracia para mostrar y querés que te presente tu canal Hacemelo saber abajo en los comentarios Sin ningún drama no muerdo Ah y otra cosa, no te voy a cobrar nada así que ya sabés Nos vemos en otro video, chau Excelente Todo está saliendo muy bien